¡Bienvenido a MOBILE LEGEND! 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Si no... Este es muy gordito. Necesito refuerzos. ¡B9! ¿Qué haces viendo ahí? ¡Ven acá! En la línea está mi causa. ¡Podrá hay que ir! Se necesitan dos para hacer un equipo. ¡Primera sangre! ¡Bienvenido, papá! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Todos los niños y viví terminarán engañándose al fin mismo! ¡Retirada! ¡Los leones! ¡Podemos que escondernos en el cúpulo por siempre! ¡Ataquen! Tranquilos, no tengo nada Tenemos monos igual Ven, tortuga, tortuga, tortuga La mechaza que se da a ser el mono arriba con la nana, mira La brocaza que se da a ser el mono con la nana Un aliado ha asesinado a la tortuga Pégale a este mono, ¿qué tiene? ¿Cómo vas a arrugarle a la nana? Un aliado ha sido asesinado ¡Morre todo lo que quieras! ¡Ya vi su viejo, su viejo! Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Ponga, te voy a dar a ser pejo Malos de yo eso No te preocupes Ahorita te voy a dar Dame tiempo nomás No te preocupes No te preocupes No te preocupes Un enemigo ha sido asesinado Ah, no Ah, no, muchachos Están locos Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Ah, ya, perdiendo el tiempo Muchachos, tranquilos Oh, viojoso Un enemigo ha sido asesinado No, mi gordito Ese es mi gordo Ese gordito es tal, ¿eh? Tu equipo destruyó una torre Esto es el que se mueve Vamos, tortugas, chocheras Oye, si dices eso Me da pedida cada rato No es el más alto Eso hará el trabajo No puedo esperar para tocar el pecho Ya hemos terminado El enemigo ha asesinado a la tortuga Un aliado ha sido asesinado 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 No es el más alto Pero el más resistente Que puedes encontrar Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado No, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, gordito, gordito, no lo hagas. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Un aliado ha sido asesinado. Trabajo atrás ha sido asesinado a un enemigo. Tu equipo destruyó una torre. Bien jugado. No, mira. A pasaje mis gracias por tu like. Mister Mime bailará para ti. Un enemigo ha sido asesinado. Sergio Milésimo. Moreno gracias por tu like. Mister Mime bailará para ti. Necesito refuerzos. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Alexander Diz LBK gracias por tu like. Mister Mime bailará para ti. Asesinado doble. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Ese asesinado doble enemigo. O sea, no tengo tanto. Esto es lo bronquia, lo tema. ¡Semigordito! Secchapa gracias por tu like. Mr. Mime bailará para ti. ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Finalizado! ¡Necesito refuerzos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Corre todo lo que quieras! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Bien jugado! ¡Qué tiene de divertido! ¡Más cosas que no me pasas! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Entró el mono! ¡Entró el mono! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ven! ¡Ven tirador de arrugón! ¡Ven! ¡La historia comenzó con este pequeño híperos leonin en el bosque! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Necesito refuerzos! ¡Realmente necesito algo para confrontar mi garganta seca! ¡Ja, ja! ¡Ha sido asesinado! Kangri P.K.M.Z.NG ¡Gracias por tu like! ¡Míster Mime bailará para ti! ¡Aquí está! ¡Vamos a matar! Y terminarán engañándose a sí mismos Jordan Swastnavar gracias por tu like Mr. Mime bailará para ti ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Finalizado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un aliado ha asesinado a Lord! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! ¡Puede que no se amanece! ¡Ataquen! ¡Vamos a un albietes! ¡Mira cómo corren! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Bien, gordito jalando, ah! ¡No puedo esperar para sacar el peñón cuando se va a estar picando! ¡No! ¡Si hacijalando, sería paja, pues! ¡Un aliado ha sido asesinado! Uf! ¡No la dejan que maten al entrenador! ¡Necesito refuerzos! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Asenado! ¡Asenado doble! un enemigo ha sido asesinado como los tres días los tres contra la gana es para macho la que se diría victoria